Está demostrado que las relaciones sociales son una fuente inagotable de vitalidad y con vitalidad tú puedes además generar mejores relaciones, relaciones de calidad. Hay que seguir unas pautas para cultivar estas amistades o las relaciones con los vecinos o incluso relaciones muy puntuales con desconocidos. ¿Cuáles son estas pautas? Mantenerte abierto a nuevas relaciones. Demostrar a los demás alegría por verlos. Escuchar atentamente. Sentir curiosidad por los demás, por sus vidas, por lo que hacen. No hablar mal de las personas ausentes. Aceptar con benevolencia críticas, opiniones y sugerencias. Cuidar tu aspecto para sentirte bien y gustar a los demás. Practicar el sentido del humor sin ofender a nadie. Reírte de ti mismo y de tus errores. Ser amable y educado. En las relaciones con los demás no podemos bajar la guardia. Si queremos relaciones de calidad que nos nutran, que nos alimenten, que nos den energía, tenemos que ser muy cuidadosos. Sigue estos consejos cada día cuando encuentres a tus amigos, a tus familiares o a tus conocidos. Y además, si quieres conocer tu índice de vitalidad puedes entrar en la página web turecetadevitalidad.es. Encontrarás además sugerencias de alimentación, de ejercicio y de habilidades de comunicación que pueden ayudarte en tu día a día para ser más optimista y más vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!